Y hoy es viernes de Mujeres en Movimiento, así que vámonos con Magda Martínez. Gracias por acompañarme a nuestras cápsulas de Mujeres en Movimiento. Este y todos los viernes se despega con Chuchuy, aquí, en Telesaltillo Canal 10. Nuestro tema hoy es el desapego. ¿Cuánta vida cuesta lo que no sueltas? Es el acto más doloroso y a la vez el más elevado de amor incondicional. El desapego duele, duele mucho, porque hay que soltar lo que amas, dejarlo ir. Muchas veces sentimos que nos hundimos en el dolor y el sufrimiento. Lo que nos hace sufrir es el miedo, alimentado por nuestro ego. Por mantener la creencia arraigada de nuestra posible pérdida, de una posesión que no existe, que no es real. Ya que no podemos poseer a alguien, nada es nuestro. Nunca lo fue y nunca lo será. No nos pertenece a nuestros padres, ni nuestros amigos, ni nuestra pareja. Ni siquiera nos pertenece a nuestros hijos. Son seres libres e independientes con su propio camino por recorrer, al igual que nosotros. Por eso no hay que limitar la felicidad de unos hacia los otros. Si no eres feliz sola, no lo serás con nada ni con nadie. El apego es el controlador de todos los tiempos, el que te ancla en un presente ausente. Y sin embargo, el desapego, el soltar, te mantiene en el aquí y en el ahora. El soltar al otro sabiendo que pase lo que pase, todo es perfecto. Y sí, puede que eso nos duela mucho porque hasta hoy solo nos enseñaron que éramos alguien si teníamos posesiones de todo tipo. Se olvidaron de decirnos que cuanto más poseemos, más esclavas nos volvemos. Por eso creo con firmeza que la independencia afectiva es el regalo más grande que puedes hacerte a ti misma y a tus seres amados. Y cuando lo logras, entonces y solo entonces podrás alcanzar la verdadera y plena libertad. Una vez que empiezas a avanzar hacia el desapego, ya no existe camino de retorno. El desapego es desprenderte de las cosas con facilidad sabiendo que nada sale de tu vida si no es sustituido por algo mejor. Para que tú seas finalmente capaz de tomar el control de tu vida. Hoy te voy a facilitar 12 pasos que podrán apoyarte en tu camino para tu independencia emocional. Número 1. Sé honesta contigo misma y reconoce y acepta que hay un problema. Número 2. No tengas miedo a la incertidumbre. Número 3. Aprende a decir no. Número 4. Trabaja en ti misma. Número 5. Refuerza tu autoestima. Trabaja en ti misma. Es el primer paso para reforzar tu autoestima. Número 6. Revisa tus creencias. Una de las causas principales por la que alguien acaba en una situación de dependencia emocional son las creencias que tenemos sobre qué es el amor y cómo debería ser una relación. Número 7. Número 7. Relaciónate con otras personas, pero con personas que sumen a tu vida. Número 8. Sé valiente. Número 9. Resiste la tentación de volver atrás. Número 10. Aprende a amar en forma saludable. Número 11. Evita tener expectativas de las otras personas. Número 12. Si crees que necesitas ayuda profesional, búscala. En algunos casos es necesario ser orientadas por un profesional de la salud emocional. Gracias por haberme acompañado. Que tengas un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Y recuerda, vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas al mundo.